¡Hola, hola! ¿Qué tal están? Espero que estén muy, muy bien. Pues hoy vengo con este tema tan... ¡ay! tan importante para mí y... y tan... tan... ¿Cómo se podría decir? Tan controversial, ¿por qué no? para algunas personas. Y este... ya había hecho un video sobre esto, de hecho eran tres videos los que tenía en este canal, de 15 minutos cada uno, y en ese tiempo no es que ahora me exprese mejor, pero pues iba empezando y no me gustaron, así que decidí eliminarlos y grabarles este nuevo, ya este... haciendo un... una actualización con... con este embarazo, con el embarazo de Aranza, así que escribí todo mi parlamento, pues, que no quería que se me olvidara absolutamente ni un detalle sobre... sobre lo que he pasado y sobre lo que quiero llegar, ¿verdad? a decirles. Así que voy a estar volteando un poco para... para computadora, para... pues así, este... irles diciendo... eh... las cosas como... como quería, ¿verdad? como quería que ustedes escucharan el tema. Así que... así que... así, ahí va. La lactancia ha sido un reto que me puse desde mi segundo embarazo, porque en el primero fue... no... no es que yo haya querido darle pecho a Eli full time, ni es que haya... eh... estado en mis planes para hacerlo con ella, porque yo estaba muy chica, era mi primer embarazo, era mi primer bebé, era como que... no fue algo muy planeado, que digamos, entonces... por eso fue que no... preste tanta atención a ese... en ese tema, cosa que me arrepiento muchísimo, pero... bueno... eh... a ella solamente le di dos meses, más o menos dos meses, le estuve intercalando el... el pecho con... eh... con la fórmula y... eh... y... sufrí mucho con ella porque se enfermaba mucho, ella... se enfermaba mucho de... 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 de la tos y de... pues así, cositas así. Nunca de vómito, nunca de arrea, nunca de ese tipo de cosas que sí me dan muchísimo más miedo, pero... pero sí era muy enfermiza, este... en ese sentido, de la garganta y esas cosas. Y... dejé de darle pecho, no porque yo quisiera dejar de darle, porque... pues todavía en la noche yo le daba, en el día dos, tres veces le daba, pero sí era más el biberón, el que... se me hacía más fácil darle biberón. Aunque yo odio lavar biberones, se me hacía más fácil darle el biberón que... darle yo. No sé por qué, pero se me hacía más fácil. En mi segundo embarazo, yo... este... una vez que nació mi hija, ahora sí les voy a contar tal como fue la experiencia con ella. Yo siempre quise con ella, dije, le voy a dar pecho full time y no voy a intercalar ni biberones, ni voy a dar, eh... chupón. Así que eso fue como que mi reto, el reto que yo me puse. Una vez que mi hija nace, cae al hospital, al segundo día de nacer, ella cae al hospital, al segundo día, sí, este... por una infección en la sangre. Esa fue Ivana. Y... desde ahí, eso fue como que... fue como que la... una traba para yo poderle dar full time pecho a ella. Pero yo estuve con ella, ella estuvo internada por siete días en el... en cuidados intensivos neonatales. Estuvo... ese tiempo, estuvo una semana entera. Entonces, dirán ustedes, ¿cómo le hiciste para que la niña te bajara la leche? Bueno, pues yo estuve día y noche, literal, día y noche, eh... en NICU, en el NICU, así se le llama al lugar de cuidados intensivos. Yo estuve ahí día y noche, día y noche. Cada vez que la niña tenía hambre, yo estaba ahí para pegarme la para darle. Por aproximadamente cuatro días. Al quinto día, una trabajadora social llegó y habló conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Eh... ya no puedes estar aquí más tiempo. Sí puedes estar durante el día, pero tienes que irte a descansar a tu casa por las noches porque no... no estás durmiendo lo suficiente, no estás comiendo bien. Y... entonces, si tú no estás comiendo bien y si tú no estás descansando, ¿qué producción de leche crees que tú le estás dando a tu bebé? ¿Qué calidad de leche crees que tú le estás dando a tu bebé? Entonces, este... no es lo mismo estar todo el día con tu bebé en tu casa, que estar todo el día con tu bebé sentado en una silla en un hospital. O sea, no descansas, no te acuestas, no comes a tus horas, si se te antoja algo, no puedes comer. Y no es que yo podía llevarme comida o leche o agua ahí al NICU. O sea, era imposible prácticamente. Entonces, sí. Me dijeron que cada tanto tiempo me decían, ok, ve a comer, ve a esto, ve a lo... o sea, me sacaban para... pues para que yo, verdad, tuviera un... un horario de alimento normal los últimos días que estuve ahí. Pero sí me mandaban a dormir ya a mi casa, porque pues no estaba durmiendo, no estaba durmiendo nada. Desde que la niña había nacido yo no había dormido nada. Entonces ya eran... ya era sueño acumulado desde antes, desde el embarazo hasta que nació y luego el hospital y todo esto, ¿verdad? Que estuvo internada. Entonces, una vez que la niña sale del hospital... eh... ah, en las noches lo que yo hacía, antes de irme a mi casa, yo les dejaba leche, me succionaba leche con la máquina esta grande que te prestan en el hospital. Eh... hay un cuartito especial para que tú vayas y te sacas leche. Y es una máquina grande de la marca Medela. Y con esa yo me sacaba leche. Entonces yo les dejaba para que ella tuviera durante la noche. Y en la noche en mi casa me sacaba leche, yo también. ¿Por qué? Pues para obviamente dejarles, pues, bastante leche a... para la niña. Entonces, eh... así fue. Eso trataba de hacer, dejarles leche. Fueron ya nada más como tres... tres días los que la niña estuvo más en el hospital después de que yo ya no pude estar full time con ella. Así que... eh... me ayudó que los primeros días ella estaba pegada a mí. Eh... para poder bajar la leche. Para que la leche pudiera estar a su... a su ritmo, pues, al ritmo que ella fuera necesitando. Ok. Fue muy cansado lactar a Ivana. Porque ella es una niña. Ella fue una niña y sigue siendo una niña de chupón. ¿Por qué digo que es una niña de chupón? Porque ella no... ella no podía estar sin estar succionando algo. Entonces, como yo estaba en contra de dar chupón, de dar biberón, de dar cualquier tipo de cosa que no fuera natural a mi hija, pues, nunca le di nada. Entonces, ¿qué pasó? Pues pasó que esta niña quería estar pegada todo el tiempo de mí. Entonces, al estar pegada todo el tiempo de mí, no me dejaba hacer nada. Entonces, ok. Como por decir, cuando ella dormía, ella no dormía mucho para empezar. Entonces, el tiempo que ella dormía, ella quería estar pegada de mí. Porque ella quería estar succionando mientras estaba dormida. Eso como que la calmaba. Ustedes saben, cuando un niño es de chupón, mete el chupón y se duerme y se queda dormido un ratotote. Bueno, pues ella era así, pero yo no quería darle chupón. Yo decía, bueno, si va a estar chupando algo, pues mejor que esté conmigo, ¿no? Que esté succionando de mí y que me baje más leche. Y así fue. Y era muy cansado porque, pues, obviamente yo tenía un esposo y otra hija que estar atendiendo. Pero, no me pregunten cómo le hice, pero fue, fue cansadísimo. O sea, lo único que les puedo decir es que fue cansadísimo. Y quien no tenga la voluntad, no la hace. No la hace. ¿Por qué? Porque, no sé, o sea, como, yo sentía feo darle el chupón. Y no es que es, no es que sea payasa, sino, yo a Eli le di chupón. Eli sí, sí chupó chupón. Sí, sí usó chupón. Pero yo con Ivana quería hacer esto como que diferente. Dije, no, nada, nada, nada artificial con ella. Y mi hija hasta ahorita no sabe tomarle al biberón. Ella ya toma de vasito, directamente del vaso, o de vaso de chupete. No de chupete, de popote. Pero ella no, no sabe tomarle al biberón. Y, y, y no, no me, no me da pena, ni mucho menos. Al contrario, me, me, me fue más fácil que ella brincara esa etapa. O sea, no, que no se estancara ahora en qué hora quiere biberón. Aunque Ivana dejó la etapa de bebé de chupón como a los seis meses. Y eso sí fue como que un alivio completamente porque, pues, porque obviamente ya no absorbía tanto tiempo para estar con ella. Aparte, Ivana era una niña muy, muy, de estar jugando, de estar haciendo, de estar, eh, se entretenía mucho con, con juguetitos y con cosas. No, no era, no era tan latosa, pues, en ese sentido de que la trajeras cargando o así. Eso pasó ya de los seis meses en adelante ya fue como que más light el asunto. Y aparte de eso, eh, de, de Ivana ser una niña de chupón que, y del tiempo que, que exige el, el estar, ¿verdad? El, el, el estar ahí, 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 con ella. El dolor de espalda, el dolor de pechos, específicamente en los pezones, porque ustedes saben que se agrietan, que si esto, que si lo otro. Cada vez que un bebé, cuando un bebé está, eh, le están saliendo los dientes y tú lo estás amamentando, cada vez que le sale un dientito, te, hasta que no te hace como que el callito, te deja de doler. Pero es como si volvieras a empezar el, 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 el lactar. El cansancio de cargarla durante, durante la, durante, sí, pues, durante la lactancia, durante, durante, cuando le estás dando de comer y que andas en las tiendas o que andas fuera de tu casa y que lo tienes que estar cargando y la posición y que si no tienes la almohada y que si, así, ¿verdad? Todo eso son una serie de cosas que, que te hacen como que decir, no, ¿sabes qué? Tiro la toalla y sale, bye. El dolor de espalda, el dolor de cintura, el dolor, el, ay no, es, es muy pesado. O cuando hace calor y le tienes que dar de comer y la tienes que tapar porque obviamente no vas a estar ahí como que, ¿verdad? Enseñando todo. Bueno, al menos a mí no me gusta como que, ¿sale? No. Entonces, tapar a la criatura, tapate tú, el calorón, y no. Es, uff, y sí fueron así como que cosas que me desanimaban, pero a pesar de eso, con la constancia, con la dedicación y con todo el amor del mundo, logré darle hasta que tenía dos años, cuatro meses a Ivana. Y se lo quité porque salí embarazada y porque el doctor me dijo que tenía que parar de darle de comer y aún así no dejé de darle yo, sino que ella sola lo dejó. No quise quitárselo yo porque yo no quería que ella dijera, ah, me lo estás quitando para dárselo a ella. Entonces, eso, eso fue por lo que yo no se lo quité, ella solita lo dejó. Y eso, eso me hizo feliz y me puso triste porque yo quería dar la lactancia tándem, quería darle a Ivana y a Aranza, pero pues ella ya no quiso, ¿verdad? Ahora solamente estoy con Ivana, con Aranza. Con este segundo embarazo, con este tercer embarazo, de verdad que el hecho de pensar qué es lo que yo quería para con Aranza, no fue tan difícil de decidir porque pues obviamente opté por dar el pecho y créanme que han sido las cosas más fáciles del mundo. Con este parto también se vinieron una serie de eventos afortunados que favorecieron la producción de leche, mi producción de leche, porque mi concuña, este, la esposa de mi cuñado, del hermano de mi esposo, ella se alivió 13 días antes que yo y ella estaba, ella quería darle full time también al bebé, pecho. Así que, igual, ¿verdad? Este, ella le, le daba, pero nunca, nunca, nunca lo pudo satisfacer por completo. Este, entonces, cuando yo me alivié, dijimos, bueno, ¿por qué no le doy yo también, ¿verdad? Y sí, así empezamos. Le daba dos tomas al niño para poderlo llenar por completo y que ella no tuviera que darle fórmula, porque el bebé no agarraba ninguna fórmula, todas las fórmulas que le daba le hacían daño de alguna manera o de otra. Entonces, así fue, le daba una toma en la mañana, en las 11 y otra como a las 7, de 7 a 8 de la noche. Directamente yo, 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 yo le daba. Y así, fui produciendo más leche y más leche y más leche. Y hubo un momento, llegan dos semanas, en las que les di full time a, al niño y a, y a la niña, a las dos, a la mía y al de mi concuña. Y fue tanta la leche que, 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 que yo me, que, que me bajó y que producía, que les daba los dos y todavía me sacaba leche hasta 12 onzas al día o más, este, y las guardaba para, para el niño, para que cuando ella estuviera en su casa o saliera, ella le diera de esa leche. Y sí, así fue, este, hasta ahorita, hasta ahorita, ahorita, en este momento, le doy a mi hija, le doy al niño dos veces al día, a veces tres, a veces no le doy, o así. Depende de cómo ella tenga la producción de leche en, sobre, en ese día, sobre eso nos vamos y ya sabemos si le damos, si le doy yo o no le doy. Y, pero aún así yo me sigo sacando, me saco igual 10 onzas, 7 onzas, 6, todo varía. Mi concuña, como no producía tanta leche, ella se desesperaba, ¿verdad? Precisamente por eso, porque no producía la suficiente leche para poder satisfacer a su bebé. Y entonces compró estos tés que le han servido muchísimo, porque sí ya no es tanto lo que yo le doy al bebé, ya ella lo satisface muchísimo, muchísimo más de lo que lo satisfacía antes. Y bueno, pues son estas, estos tés, los que ella le han estado sirviendo, y los compró en una tienda naturista, en una tienda naturista, y este, y como les digo, pues le han servido de, pues de muchísimo, ¿verdad? Y se los recomiendo también. Estos le costaron a ella 5.81, 5 dólares con 8, más taxis. Entonces, se llaman así, como les digo. Los pueden conseguir por internet también, pero ahí los consiguieron una, en una tienda naturista. Una de las cosas que realmente me han ayudado muchísimo a guardar y almacenar y a no desperdiciar ni una sola gota de leche, porque las mamás que pasan por esta etapa de no poder satisfacer a su bebé, creo que saben la, la importancia que tiene una sola gota de leche materna para, para un bebé y para uno mismo, para que, para satisfacer a tus hijos. Así que, lo que me ha ayudado muchísimo es un producto maravilloso de la marca Fair Heaven Health. Y es este producto, yo lo puse otra vez aquí en su lugar, pero yo realmente estoy encantada con él. ¿Y de qué se trata? Bueno, pues este producto se trata de lo siguiente. Viene en, en su, en su estuche, ¿eh? ¿Cómo les podríamos, le podríamos decir? Pues si en su estuche, bueno, pues esto se abre y viene esto. Y dirán ustedes, bueno, ¿para qué sirve esto? Esto siempre es bueno tenerlo a la mano cuando vas a usar esto. Y bueno, trata de lo siguiente. Esto se pone dentro de la blusa, dentro del brasier, y vamos a meter aquí lo que viene siendo, pues ya saben, el pezón. Y entonces, cuando estés dando de comer de un lado, las mamás que dan, que han lactado saben que esto es lo que pasa. Entonces, le das de comer de un lado, y del otro lado la leche que se tira, no se tira, y no usas tantos pads, y no desperdicias tantos pads, y no desperdicias nada de leche, entonces la leche se guarda aquí. Y cada comida que yo, cada, sí, cada comida que yo le doy a mi hija, cada vez que yo le doy pecho, a mí se me llena aproximadamente hasta aquí. Hasta aquí es hasta donde se me llena. Siempre, siempre, siempre que doy, o más. O sea, todo depende como que de cuánto, de cuánto se me tira, ¿verdad? Pero de aquí no baja. De aquí no baja. Y es aproximadamente una onza. Entonces, este, esto se usa, entonces tú dejas de darle de comer a tu bebé, y lo pones aquí, para que no se te tire. Entonces ya, terminas de darle de comer a tu bebé, pones esto, y lo vacías en, no sé, en un biberón, en la bolsita, para salvar la leche, o lo que tú quieras. Y la verdad que ha sido, no es nada molesto, esto es súper suave, ni sientes que lo traes cuando te lo pones. Esto es súper suave, no lastima. Esto consta también de dos partes. Todo esto lo tienes que lavar y esterilizar súper bien, para poderlo usar, obviamente. Y, pues esto es de lo que se trata. Lo vuelves a poner, y es súper fácil de usar, es, nada más debes de tener mucho cuidado de no agacharte, ¿verdad? Cuando lo estés usando, porque a mí me pasó, y se me tiró toda la leche encima. Pero realmente es maravilloso, maravilloso. De verdad que se los recomiendo un montón. Y bueno, este es, este es uno de los productos que me han ayudado muchísimo. Y ya como les dije, eh, esta compañía, también. Y bueno, también, otra de las cosas que me han ayudado muchísimo a tener ordenada la leche, porque les voy a enseñar, aquí van a ver un corto, de cómo es que yo tenía la leche antes en mi, en mi nevera. Y gracias a este producto, ahora ya la tengo acomodada. Y ya, ya la, ya la, ya la tengo más, muchísimo más acomodada como la tenía antes. Y es este. Esto trae esto encima, aquí pones las leches, cuando la, pones la bolsita de leche, y se congela más rápido, porque esto es, es, eh, fierro. No es fierro, bueno, es metal. Es metal, entonces aquí se enfría en un, en un momentito y ya está. Entonces tú la vuelves, la metes, y aquí vas, eh, se va almacenando la leche. Entonces tú vas sacando de la más, de la más vieja a la más nueva. Y él te dice así, ya, eh, ya no tienes que estar como que viendo las fechas, no. Ya como las tienes acomodadas, ya no tienes que estarte preocupando por si, ay, que si agarre la más nueva, que si no agarre las, así. Entonces esto es súper, súper, súper bueno. A mí me fascinó, me encantó. Se los juro que ha sido una cosa que me ha ayudado muchísimo en el almacenamiento de la leche. A pesar de que la leche no es para mí, me ha ayudado a almacenarla. Y pues bueno, este, los tengo aquí y los tengo así porque obviamente quería mostrárselos. Pero yo primero usé las cosas para poder hacerles el, la reseña. Yo usé las cosas, eh, y vi, dije, bueno, quiero, quiero darles la opinión de lo que realmente, eh, las cosas me han servido o no me han servido. Así que yo les puedo decir que si van a invertir en algo, si a ustedes realmente les interesa almacenar leche y no desperdiciar ni una sola gota y tener todo bien acomodadito y tener todo bien puestecito en su refrigerador, no duden, no duden, no duden ni un segundo en comprarlo. Les voy a dejar el link de la página en la cajita de información y les tengo una sorpresa para todas mis suscriptoras que sean de Estados Unidos o que tengan una dirección en Estados Unidos o que tengan a alguien en Estados Unidos que pueda enviárselos a su país. Bueno, pues, eh, la compañía Fairheaven Health fueron muy, 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 muy generosos y muy amables al, eh, al regalarme esto a mí y regalarme uno para, eh, para una de ustedes, ¿verdad? Y me encantaría que entraran a este sorteo que está patrocinándonos, pues, esta marca, ¿verdad? Y, bueno, ¿qué se van a ganar? Igual se van a ganar el organizador de leche y se van a ganar este. O sea, que, que, es que no sé cómo decirles, de verdad que es, es, es un ayudadón, es un ayudadón porque, aparte de que no tienes que estarte extrayendo la leche, es la que sale y no se desperdicia, entonces es súper bueno. Y, bueno, eh, ¿qué es lo que tienen que hacer para ganarse este kit? Y, eh, vayan a la cajita de información y, eh, sigan las reglas tal y como se las voy a dejar ahí, por favor. Y, este, y, pues, sí, no duden en pasar y darle una vueltecita a la tienda que realmente tiene muchísimas cosas muy interesantes, eh, para, para esto de la, de la lactancia. Así que, ya saben, si quieren participar en el sorteo, no duden en pasar a la cajita de información, darse una vueltita por la página de ellos y, pues, muchísimas gracias por ver este video. Si te gustan este tipo de videos, no olvides pasar a suscribirte, regalarme un like, comentar y compartir. Gracias por verme, nos vemos hasta un próximo video. Bye. Bye. Bye.